Música Música es poder solamente por una cosa, por un pelea. ¡Cantan de cojo! ¡Que no les da! ¡Nos muertos que no existen! ¡Que no les da! ¡Eco! 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 ¡Gracias! ¡Eso no se hace, cabrón! ¡Eso no se hace! ¡Es el exceso de manos, cabrón! ¡Pero vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Esa gente merece respeto! ¿Qué les parece? ¡Si no hay una revancha! ¡Los todos no hay peligrosos contra el suelo! ¡Sí o no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!